Bueno, tenemos que comenzar a hablar de un hecho grave que había ocurrido, recordemos, en la avenida Risiones, a plena luz del día, 6 de la tarde, cuando fue asesinado Mario Gómez, de 24 años, a quien acribillaron en plena calle. Esto obviamente generó enorme preocupación en las autoridades. En los últimos minutos se entregó Cristian Pitala en la división de microtráfico de la policía del Chaco Gómez. Se encontraba comprando torta parrilla junto a su novia en la avenida Risiones y Pellegrini, cuando dos sujetos que circulaban en moto lo acribillaron. La víctima llegó al hospital Perrando sin signos vitales y la policía emprendió la búsqueda de Pitala, quien sería el autor de los disparos, y de Santiago Caballero, que sería quien manejaba la moto y fue detenido Caballero días atrás. Hoy hubo novedades respecto a este tema. Así es, se entregó, se entregó Cristian Pitala, él fue quien decidió entregarse. Hubo muchas expectativas sobre esto porque eran dos personas las que iban en la moto, su novia fue quien los reconoció. Y el caso, bueno, uno fue donde lo agarraron en San Espeña. Exactamente. Y faltaba Cristian, quien en el día de hoy se pudo entregar a la policía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!